El vocero del Comité de Derechos Humanos de Barranca Bermeja identificó a otros dos paramilitares en el video grabado cuando el entonces candidato Álvaro Uribe hacía campaña presidencial en Puerto Berrío en el departamento de Antioquia en el año 2001. Ignacio Gómez. Néstor, se trata de Omar Pacheco alias Sergio y de Carly Sánchez, ambos desmovilizados del bloque central Bolívar, a quienes debe sumarse Frenio Sánchez, el famoso comandante Esteban, que a quien la justicia busca por más o menos 80 homicidios y unas 10 masacras. El abogado que le entregó este video a la secretaria de Estado norteamericana Condolisa Rice está sorprendido por la tranquilidad de Frenio Sánchez Carreño alias el comandante Esteban en su reunión de 2001 con el entonces candidato Álvaro Uribe. ¿Por qué se siente él tan seguro? Para mí está claro que cualquiera que estuviera organizando la reunión lo protegía. Este es John Jairo Sánchez, el más entusiasta de la reunión. Cuando nos dijo de seguridad ciudadana, nosotros dijimos que nosotros también estábamos organizándonos en ese sentido, sin armas ni nada. No obstante, el presidente del Comité de Derechos Humanos del puerto asegura que además de Frenio Sánchez, en la reunión con el presidente había más paramilitares. Entre ellos el comandante Omar, de la comuna número uno de la ciudad, estaba Cisneris Sánchez, que hoy es, Cisneris mejor, que ella es desmovilizada en estos momentos, además, según nos informan, estaba atarazada. Él hace especial énfasis en Cisneris Sánchez, de quien solo después se supo que hacía parte del bloque central Bolívar. Muy conocida, inclusive además muy conocida porque estigmatizaba, señalaba a las relaciones sociales de Barranca Bermeja. Luego queda demostrado su relación directa con los grupos paramilitares al desmovilizarse. Cisneris era una líder como nosotros, ella era una líder común y corriente, hasta ahora en estos momentos es que sé que es desmovilizada. Contrario al gobierno, que considera alias el comandante Esteban un delincuente de poca monta, tanto Credos como Kovalik, que conocen sus indicaciones por desapariciones y masacres, lo consideran un gran delincuente. ¡Gracias!